Contemplando las horas de la pasión en Libro de Cielo Doctrina dada por Jesús para su iglesia a través de su sierva, Luisa Picarreta Dijésima primera hora, de la una a las dos de la tarde Segunda hora de agonía en la cruz Segunda, tercera y cuarta palabra sobre la cruz Volumen 12, Capítulo 76, Enero 4, 1919 Continuando mi habitual estado, estaba toda afligida por la privación de mi dulce Jesús Sin embargo, trataba de estarme unida con Él haciendo las horas de la pasión Estaba haciendo la de Jesús sobre la cruz Cuando lo he escuchado en mi interior Que uniendo las manos y con voz articulada ha dicho Padre mío, acepta el sacrificio de esta hija mía El dolor que siente por mi privación ¿No ves cómo sufre? El dolor la deja como sin vida Privada de mí Tanto que si bien escondido estoy obligado a sufrirlo junto con ella para darle fuerza De otra manera sucumbiría Ah, Padre Acepta lo unido al dolor que experimenté sobre la cruz cuando fui abandonado Y conceda que la privación que siente de mí Sea luz, sea luz, conocimiento, vida divina en las demás almas Y todo lo que conseguí yo con mi abandono Dicho esto, se ha escondido de nuevo Yo me sentía petrificada por el dolor Y si bien llorando he dicho Vida mía Vida mía Ah, sí Dame las almas Y el vínculo más fuerte que te obligue a dármelas Sea la pena desgarradora de tu privación Y esta pena Corre en tu voluntad A fin de que todos sientan el toque de mi pena Y mi grito incesante Y se rindan Después, ya en la tarde El bendito Jesús ha venido y ha agregado Hija Y refugio mío Qué dulce armonía Hacía hoy tu pena en mi voluntad Mi voluntad está en el cielo Y tu pena Encontrándose en mi voluntad Armonizaba en el cielo Y con su grito Pedía almas a la Trinidad Sacrosanta Y mi voluntad Corriendo en todos los ángeles y santos Hacía que tu pena Les pidiera almas a todos Tanto Que todos han quedado tocados por tu armonía Y junto con tu pena Todos han gritado ante mi majestad Almas Almas Mi voluntad Corría en todas las criaturas Y tu pena Ha tocado todos los corazones Y ha gritado a todos Salvaos 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 Mi voluntad Se concentraba en ti Y como refulgente sol Se ponía como guardia De todos Para convertirlos Mira Qué gran bien Sin embargo ¿Quién se ocupa En conocer el valor El precio incalculable De mi querer Fiat Volumen 12 Capítulo 142 Diciembre 18 1920 Después de esto Me he sentido Fuera de mí misma Y me he encontrado Junto con mi dulce Jesús Pero tan estrechada Con él Y él conmigo Que casi no podía ver Su divina persona Y no sé Cómo le he dicho Mi dulce Jesús Mientras estoy estrechada A ti Quiero testimoniarte Mi amor Mi agradecimiento Y todo lo que la criatura Está en deber de hacer Por haber tú creado A nuestra reina mamá inmaculada La más bella La más santa Y un portento De gracia Enriqueciéndola Con todos los dones Y haciéndola Nuestra madre Y esto Lo hago a nombre De todas las criaturas Pasadas Presentes Y futuras Quiero tomar Cada acto De criatura Palabra Pensamiento Latido Paso Y en cada uno De ellos Decirte que te amo Te agradezco Te bendigo Te adoro Por todo lo que has hecho A mí Y a tu celestial mamá Jesús Ha agradecido mi acto Pero tanto Que me ha dicho Hija mía Con ansias Esperaba este acto Tuyo A nombre de todas Las generaciones Mi justicia Mi amor Sentían la necesidad De esta correspondencia Porque grandes Son las gracias Que descienden Sobre todos Por haber enriquecido Tanto a mi mamá Sin embargo No tienen nunca Una palabra Un gracias Que decirme Fiat Volumen 14 Capítulo 48 Agosto 2 1922 Encontrándome en mi habitual estado Me veía toda confundida Y como separada de mi dulce Jesús Tanto Que al venir Le he dicho Amor mío Cómo han cambiado Las cosas Para mí Antes Me sentía Tan fundida Contigo Que no advertía Ninguna división Entre tú Y yo Y en las mismas Penas que sufría Tú estabas Conmigo Ahora Todo al contrario Si sufro Me siento Dividida en ti Y si te veo Ante mí O dentro de mí Es con aspecto De un juez Que me condena A la pena A la muerte Y ya no tomas Parte en las penas Que tú mismo me das Sin embargo Me dices Elévate siempre más En cambio Yo desciendo Y Jesús Interrumpiendo mi hablar Me ha dicho Hija mía Cómo te engañas Esto sucede Porque tú has aceptado Y yo He marcado en ti Las muertes Y las penas Que yo sufrí Por cada criatura También mi humanidad Se encontraba En estas dolorosas Condiciones Ella Era inseparable De mi divinidad Sin embargo Siendo mi divinidad Intangible en las penas Y no capaz De poder sufrir Sombra de penas Mi humanidad Se encontraba Sola en el sufrir Y mi divinidad Era sólo Espectadora De las penas Y muertes Que yo sufría Más bien Me era juez Inexorable Que quería El pago De cada pena De cada criatura Oh Cómo mi humanidad Temblaba Quedaba aplastada Ante aquella luz Y majestad Suprema Al verme Cubierto Por las culpas De todos Y de las penas Y muertes Que cada uno Merecía Fue la pena Más grande De mi vida Que mientras Era una sola Cosa Con la divinidad E inseparable En las penas En las penas Permanecía Solo Y como apartado Por eso Si te he llamado A mi semejanza Qué maravilla Que mientras Me sientes en ti Me ves Espectador De tus penas Que yo mismo Infrinjo Y te sientes Como separada De mí No obstante Tu pena No es otra cosa Que la sombra De la mía Y así Como mi humanidad No quedó jamás Separada De la divinidad Así Te aseguro Que jamás Quedas separada De mí Son los efectos Lo que sientes Pero entonces Más que nunca Formo una sola Cosa contigo Por eso Ánimo Fidelidad Y no temas Fiat Volumen 15 Capítulo 9 Marzo 12 1923 Me sentía morir De pena Por la privación De mi dulce Jesús Y si viene Lo hace como Relámpago Que huye Entonces No pudiendo Más Y teniendo Él Compasión De mí Ha salido De dentro De mi interior Y yo En cuanto Lo he visto Le he dicho Amor mío Qué pena Me siento Morir Sin ti Pero morir Sin morir Que es La más dura De las muertes Yo no sé Cómo la bondad De tu corazón Puede soportar Verme en estado De muerte Continua Solo por causa Tuya Y Jesús Hija mía Ánimo No te abatas Demasiado No estás Sola En sufrir Esta pena También yo También yo La sufrí Como también Mi querida Mamá Oh Cuánto más Dura que la Tuya Cuántas veces Mi gimiente Humanidad Si bien Era inseparable De la divinidad Pero Para dar lugar A las expiaciones A las penas Siendo Siendo Estas Incapaces De tocarla Yo quedaba Solo Y la divinidad Como apartada De mí Oh Cómo sentía Esta privación Pero esto Era necesario Tú Debes saber Que cuando la divinidad Puso fuera La obra de la creación Puso también Fuera Toda la gloria Todos los bienes Y felicidad Que cada una De las criaturas Debía recibir No solo En esta vida Sino también En la patria celestial Ahora Toda la parte Que correspondía A las almas Perdidas Quedaba suspendida No tenía A quien darse Entonces yo Debiendo Completar Todo Y absorber Todo en mí Me expuse A sufrir La privación Que los mismos Condenados Sufren En el infierno Oh Cuánto Me costó Esta pena Me costó Pena de infierno Y muerte Despiadada Pero era necesario Debiendo absorber Todo en mí Todo lo que salió De nosotros En la creación Toda la gloria Todos los bienes Y felicidad Y felicidad Para hacerlos Salir de mí De nuevo Para ponerlos A disposición De todos Aquellos Que quisieran Aprovecharse De ellos Debía absorber Todas las penas Todas las penas Y la misma Privación De mi divinidad Ahora Todos estos Bienes Absorbidos En mí De toda la obra De la creación Siendo yo La cabeza De la que Todo bien Desciende Sobre todas Las generaciones Voy buscando Almas Que me asemejen En las penas En las obras Para poder participar Tanta gloria Y felicidad Que mi humanidad Contiene Pero no todas Las almas Las quieren Aprovechar Ni todas Están vacías De sí mismas Y de las cosas De acá abajo Para poderme Hacer conocer Y después Sustraerme Y en estos Vacíos De ellas mismas Y del conocimiento Que han adquirido De mí Formar esta pena De mi privación Y en la privación Que sufre Venga a absorber En ella Esta gloria De mi humanidad Que otros Rechazan Si yo no hubiera Estado Casi siempre Contigo Tú No me habrías Conocido Ni amado Y este dolor De mi privación No lo sentirías Ni podría Formarse en ti Y en ti Faltaría la semilla Y el alimento De este dolor Oh Cuántas almas Están privadas De mí Y tal vez Están aún muertas Ellas Ellas Se duelen Si se ven Privadas De un pequeño Placer De una Bagatela Cualquiera Pero privadas De mí No tienen Ningún dolor Y ni siquiera Un pensamiento Así que Este dolor Debería Consolarte Porque te Te da La señal Segura De que He venido A ti Y que Me has Conocido Y que Tu Jesús Quiere poner En ti La gloria Los bienes La felicidad Que los demás Rechazan Fiat Volumen 18 Capítulo 6 Octubre 10 1925 Después Veía a mi mamá celestial Con el niño Jesús Entre sus brazos Que lo besaba Y lo ponía A su pecho Para darle Su purísima leche Y yo le he dicho Mamá mía Y a mí Nada me das Ah Permíteme al menos Que ponga Mi te amo Entre tu boca Y la de Jesús Mientras os besáis A fin de que En todo lo que hagáis Corra junto Mi pequeño te amo Y ella me dijo Hija mía Pon también Tu pequeño te amo No solo en la boca Sino en todos Los actos Que corren Entre yo Y mi hijo Tú debes saber Que en todo Lo que hacía Hacia mi hijo Tenía la intención De hacerlo Hacia las almas Que debían vivir En la voluntad divina Porque estando En ellas Estaba dispuesta A recibir Todos aquellos Actos Que yo hacía Hacia Jesús Y encontraba Espacio suficiente Donde Depositarlos Así que Si yo Besaba A mi hijo Las besaba A ellas Porque las Encontraba Junto con él En su Suprema Voluntad Eran 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 ellas Las primeras Como alineadas En él Y mi amor Materno Me empujaba A hacerlas Participar De lo que Hacía a mi hijo Gracias 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 Grandes Se necesitaban Para quien Debía vivir En esta Santa Voluntad Y yo Ponía a su Disposición Todos mis Bienes Mis Gracias Mis Dolores Para su Ayuda Defensa Fortaleza Apoyo Luz Y yo Me sentía Feliz Y honrada Con los Honores Más Grandes De tener Por hijos Míos Los hijos De la Voluntad Del Padre Celestial La cual También Yo Poseía Y por eso Los veía También Como Partos Míos Es Más De ellos Se puede Decir Lo que Se dice De mi Hijo Que las Primeras Generaciones Encontraban La salvación En los Méritos Del futuro Redentor Así Estas Almas En virtud De la Voluntad Divina Obrante En ellas Estas Futuras Hijas Son Aquellas Que Imploran Incesantemente La salvación Las Gracias A las Futuras Generaciones Están Con Jesús Y Jesús En Ellas Y Repiten Junto Con Jesús Lo Que Contiene Jesús Por eso Si Quieres Que Te Repita Lo Que Hice A Mi Hijo Haz Que Te Encuentre Siempre En Su Voluntad Y Yo Te Daré Magnánimamente Mis Favores Fiat Volumen 20 Capítulo 28 Noviembre 21 1926 Me Sentía Toda Afligida Por la Muerte De Improviso De Una Hermana Mía El Temor De Que Mi Amable Jesús No La Tuviese Consigo Me Desgarraba El Ánimo Y Al Venir Mi Sumo Bien Le He Dicho Mi Pena Y Él Toda Bondad Me Ha Dicho Hija Mía No Temas No Está Acaso Mi Voluntad Que Suple A Todo A Los Mismos Sacramentos Y A Todas Las Ayudas Que Se Pueden Dar A Una Pobre Moribunda Mucho Más Cuando No Está La Voluntad De La Persona De No Querer Recibir Los Sacramentos Y Todas Las Ayudas De La Iglesia Que Como Madre Da En Aquel Punto Extremo Debe Saber Que Mi Querer Al Arrebatarla De La Tierra De Improviso Me La Ha He He Circundar Por La Ternura De Mi Humanidad Mi Corazón Humano Y Divino Ha Puesto En Campo De Acción Mis Fibras Más Tiernas De Modo Que Sus Defectos Sus Debilidades Sus Pasiones Han Sido Miradas Y Pesadas Con Tal Fineza De Ternura Infinita Y Divina Y Cuando Yo Pongo En Campo Mi Ternura No Puedo Hacer Menos Que Tener Compasión Y Dejarla Pasar A Buen Puerto Como Triunfo De La Ternura De Tu Jesús Y Además No Sabes Tú Que Donde Faltan Las Ayudas Humanas Abundan Las Ayudas Divinas Tú Temes Porque No Había Nadie A Su Alrededor Y Si Quiso Ayuda No Tuvo A Quien Pedirla Ah Hija Mía En Aquel Punto Las Ayudas Humanas Cesan No Tienen Ni Valor Ni Efecto Porque El Alma Entra En El Acto Único Y Primero Con Su Creador Y En Este Acto Primero A Ninguno Le Es Dado Entrar Y Además A Quien No Es Un Perverso La Muerte Repentina Sirve Para No Hacer Poner En Campo La Acción Diabólica Sus Tentaciones Los Temores Que Con Tanto Arte Arroja En Los Moribundos Porque Porque Los Siente Arrebatar Sin Poder Los Tentar Ni Seguir Por Eso Lo Que Se Cree Desgracia Por Los Hombres Muchas Veces Es Más Que Gracia Fiat Volumen 35 Capítulo 40 Marzo 22 1938 Nuestra Bondad Nuestro Amor Es Tanto Que Intentamos Todos Los Caminos Usamos Los Medios Para Arrancarlo Del Pecado Para Ponerlo A Salvo Y Si No Lo Logramos En Vida Le Hacemos La Última Sorpresa De Amor En El Punto Mismo De La Muerte Tú Debes Saber Que En Aquel Punto Es La Última Espía De Amor Que Hacemos A La Criatura La Circundamos De Gracias De Luz De Bondad Ponemos Tales Ternuras De Amor De Ablandar Y Vencer Los Corazones Más Duros Y Cuando La Criatura Se En Cuentra Entre La Vida Y La Muerte Entre El Tiempo Que Termina Y La Eternidad Que Está Por Comenzar Casi En El Acto En El Que El Alma Está Por Salir Del Cuerpo Yo Tú Jesús Me Hago Ver Con Una Amabilidad Que Rapta Con Una Dulzura Que Encadena Y Endulza Las Amarguras De La Vida Especialmente Las De Aquel Punto Extremo Después La Miro Pero Con Tanto Amor De Arrancarle Un Acto De Dolor Un Acto De Amor Una Adhesión A Mi Voluntad Ahora En Aquel Punto De Desengaño Al Ver Al Tocar Con La Mano Cuanto La Hemos Amado Y La Amamos Sienten Tal Dolor Que Se Arrepienten De No Habernos Amado Y Reconocen Nuestra Voluntad Como Principio Y Cumplimiento De Su Vida Y Como Satisfacción Aceptan La Muerte Para Cumplir Un Acto De Nuestra Voluntad Porque Tú Debes Saber Que Si La Criatura No Hiciera Ni Siquiera Un Acto De Voluntad De Dios Las Puertas Del Cielo No Son Abiertas Ni Es Reconocida Como Heredera De La Patria Celestial Ni Los Ángeles Ni Los Santos La Pueden Admitir Entre Ellos Ni Ella Quisiera Entrar Porque Conocería Que No Le Pertenece Por eso Sin nuestra Voluntad No Hay Ni Santidad Verdadera Ni Salvación Y Cuantos Son Salvados En Virtud De Esta Nuestra Última Espía Toda De Amor Excepto Los Más Perversos Y Obstinados Si Bien Les Convendrá Hacer Una Larga Etapa De Purgatorio Por eso El Punto De La Muerte Es Nuestra Pesca Diaria El Reencuentro Del Hombre Extraviado Después Ha Agregado Hija Mía El Punto De La Muerte Es La Hora Del Desengaño Y Todas Las Cosas Se Presentan En Aquel Punto La Una Después De La Otra Para Decirle Adiós La Tierra Para Ti Ha Terminado Comienza La Eternidad Sucede Para La Criatura Como Cuando Se Encuentra Encerrada En Una Habitación Y Le Es Dicho Que Detrás De Esta Habitación Hay Otra En La Cual Está Dios El Paraíso El Purgatorio El Infierno En Suma La Eternidad Pero Ella Nada Ve Escucha Que Otros Se Lo Aseguran Pero Como Aquellos Que Lo Dicen Tampoco Lo Ven No Dicen De Tal Manera Que Casi No Se Hacen Creer No Dando Una Gran Importancia Para Hacer Creer Con Realidad Con Certeza Lo Que Dicen Con Las Palabras Pero Un Buen Día Caen Los Muros Y Ve Con Sus Propios Ojos Lo Que Antes Le Decían Ve A Su Padre Dios Que Con Tanto Amor La Ha Amado Ve Uno Por Uno Los Beneficios Que Le Ha Hecho Ve Como Están Lesionados Todos Los Derechos De Amor Que Le Debía Ve Como Su Vida Era De Dios No Suya Todo Se Le Pone Delante Eternidad Paraíso Purgatorio Infierno La Tierra Le Huye Los Placeres Le Voltean La Espalda Todo Desaparece Y Solamente Queda Presente Lo Que Está En Aquella Estancia De La Cual Han Caído Los Muros Lo Cual Es La Eternidad Que Cambio Sucede Para La Pobre Criatura Mi Bondad Es Tanta Por Tener A Todos Salvados Que Permito Que Estos Muros Caigan Cuando Las Criaturas Se Encuentran Entre La Vida Y La Muerte Entre El Salir El Alma Del Cuerpo Para Entrar En La Eternidad A Fin De Que Al Menos Hagan Un Acto De Dolor Y De Amor Y Reconozcan A Mi Voluntad Adorable Sobre De Ellas Puedo Decir Que Les Doy Una Hora De Verdad Para Ponerlas A Salvo O Si Todos Supieran Mis Industrias De Amor Que Hago En El Último Punto De La Vida A Fin De Que No Huyan De Mis Manos Más Que Paternas No Esperarían Llegar A Aquel Punto Sino Que Me Amarían Por Toda La Vida Fiat Vida 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 Gracias.